Hey, Cody. Wow. Yo, Manu. Hey, Jerry. Hey, Jale. Ya, Jale. Ya, Jale. Yo, Manu. Y ya está pa' fiestas, está pa' obsajeras. Ya quieres barri la noche entera. Ya lo que tienes es tremenda loguera. Y yo se lo voy a hacer, pero a mi manera. Tú eres más perra que la así. Y me gusta con este edifici. Pero, dime qué forma me crisis. Yo en los huevos de lo easy. Y tú eres más perra que la así. Y me gusta con este edifici. Pero, dime qué forma me crisis. Yo en los huevos de lo easy. Yo. 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 Yo.